¡Hey! ¿Qué tal es la banda? ¿Cómo están? Yo soy Arturito TKD y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión estamos desgraciadamente en el episodio 17 diagonal 18. Ustedes deberían estar viendo en la parte superior izquierda un timelapse en cámara rápida del episodio número 17. ¿Por qué no se los pongo normal? Porque no tiene nada de sonido. No sé, o sea, es que pinche action a veces se pone princess y no me guarda el sonido. Yo hice pruebas de sonido antes de eso y me habían salido bien. No sé por qué no salió. Entonces, qué raro, ¿no? Si hubiera tenido aunque sea el audio del juego, pues vale, se los subo y ya nada más se los dejo. Nada más les aclaro al principio que no está comentado. Pero no es el caso. O sea, literalmente no tiene nada de sonido ni del juego ni de mi voz. Entonces, pues, se los dejo aquí arribita. No pasó mucho de historia. Matamos a Salazar de un cuetazo nada más. Fue muy fácil matarlo. Nada más hicimos que Salazar saliera. Y le lanzamos, bueno, le pegamos con las acohetes que teníamos aquí. Y ya, compré la Killer 7. Y ya, nos encontramos a Aida y Aida nos trajo esta islita. Y no ha pasado nada. Y como siempre, Arturito sigue secuestrada. Ahora, sigamos con este desmadre. No sé si ya compré aquí. No me acuerdo, la verdad. Creo que sí, porque ya no tenía dinero. Sí, ya no tenía dinero. Me falta mejorar la escopeta. Me falta mejorar el rifle. Al especial. Y ya. Ajá. ¿Y aquí comprar? Creo que ya no hay nada que comprar. Ah, miren, aquí había aparecido la Killer 7. Déjenme desconecto del pinche Steam, que siempre se me pasa. A ver, señor Dan, quítate, por favor. Gracias. Por cierto, ¿qué aprovecharon en las ofertas de Steam, eh? Yo compré un par de cosillas bastante buenas. Compré el The Walking Dead 2, el The Wolf Among Us. Compré... Este... ¿Cómo se llama? Compré, compré, compré. ¿Qué más compré? Olis. Olis. Adiós. Adiós, Olis. Adiós, Olis. Nos vemos, se cuidan mucho, se la alaban, me saludan a su familia. Espero que hayan tenido un muy feliz inicio de año. Que se las hayan pasado súper chévere. Ah, sí, y mejoramos esta madre a su última... Su último, miren. Aquí está. Ven que la potencia está en amarillo. Bueno, cuando está en amarillo un arma es porque le has... Ha aumentado su capacidad especial. Cuando terminas de aumentar todas las capacidades normales, Cada arma tiene una capacidad especial. En el caso de esta arma, su capacidad especial era más potencia. Nosotros teníamos 3.5 de potencia con esta arma. Y con el aumento especial, nos subió a 6.5. Ahí un fuera, creo que nada más lo... Bueno, nada he mejorado así mucho. Este... Ah, bueno, sí, la... Esta madre. Esta ya está todo menos a su capacidad especial. Y por eso es por lo que me acabé el dinero, güey. Por mejorar toda esta chingadera. Si no la hubiera mejorado, podría mejorar todo lo demás. Y ahorita ya no estoy sufriendo nada de munición, así que... Tal vez hubiera sido buena idea no comprarla. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Y por cierto, déjame revisar el mapa, que aquí no me acuerdo dónde hay tesoros. Ok. Hasta la siguiente habitación. Ok, perfecto. Muy bien. Uuuh. Pesetichas. Hmm. Es una lástima, de verdad, que el audio del otro... Del otro coso no se haya grabado. Si yo no hubiera grabado en ese... Cuando terminé el episodio, porque grabé. Ahí donde apareció ahorita fue donde grabé. Si yo no hubiera grabado ahí, lo hubiera vuelto a hacer. No había ningún pedo. Olis. ¿Por qué son así? Pero puta madre, güey. O sea... Tenía que ser esa pinche suerte... De... De... ¿Cómo se llama? De que terminara de... Ah, puto. Largo. De que terminara de grabar y hubiera guardado. Y... Vale, madres. Esto se veía para algo como un arma. No sé. Algo más piolas, ¿no? Yo digo. A ver. Uh, mucha carne. Esta carne está podrida. Diría que... Daría lo que fuera por un filete bien grande y jugoso. Güey, por cierto, llevamos aquí semanas y no has comido... Ni verga, güey. Suéltame, puto. ¿Cómo verga es que sigo vivo, güey? No lo sé. Coger. ¿De dónde chingados saqué esa granada? Joder, sí que está sucio. A ver. Vamos a acomodar la granadilla. Tengo un chingo de municiones para la Killer 7. La Magnum. También de la escopeta, güey. No, no mames. La pistola está normal. A ver. Por cierto, vamos a empezar a gastarnos estas. Que la pistola es la piola. Sí, aquí parece que no me van a servir muchos enemigos a la vez. Mapa. Ok. Pero no dejé nada por aquí. Igual hay alguna un poco de munición. Una hierveja. No sé. Nope. Nope. Oks. Eso ya lo comprobé. Esto por aquí ya. Este güey salió de aquí adentro. ¿Qué demonios estaría haciendo aquí? Pues no sé, güey. La neta, lo ignoro completamente, cabrón. Ah, escuché a la pendeja de Ashley. ¡Help, Leon! ¡Muérete! Túnel secreto. Túnel secreto. Estuve viendo antes el episodio 16. Y me acordé mucho de esa canción. Túnel secreto. Túnel secreto. La montaña tiene un... ¡Túnel secreto! ¿Dónde estás? ¿Quién? ¿De dónde verga me están disparando? Ah, ya los vi. A ver. Ah, sí que me quieren disparar de alejitos, ¿eh? Eso es lo que quieren. ¿Están seguros? Adiós, puto. Ay, pinche Ashley. Escandalosa, verga. Vale, madres. Ni siquiera sabes si estoy aquí o no. Y la pendeja grite y grite como pinche loca. Ah, otro de... Otro, tú. Largo. Creo que viene otro. Ay. Ay, güey. Estos güeyes se oyen bien profundos. ¡Patealo, chinga! Tú, cállate. Largo. Tienen un chingo de sangre, ¿eh? A la verga, no. Sí tienen sangre estos güeyes. Se ve que ya están muy mejorados. Este supongo que es la última versión del ganado. Porque ya este es el último capítulo. Entonces tenemos tres versiones. La versión de los pueblerinos, que es la más básica. ¡Ah! Puta araña pedorra, güey. Muérete, pinche araña fea. Sí, ya sabía. ¿Sigues viva? Sí. Ahí está. Nomás, es pinche R2, desperdiciando un chingo de municiones. Bueno, me dieron más. ¡Help me, Leon! ¡Cállate, puta madre! A ver, aquí había un algo. Aquí. ¡Oh, un tesoricho! Esto es para el gato, ¿no? Llaves y tesoros. Sí. Combinar. Ahí está. Ah, armas y estado. Necesito recuperar salud. Ah, tengo. Ok. Vamos a cambiar la pistola. ¿Y por aquí qué hay? Por aquí no hay nada. ¡Cállate, verga! ¡Puta madre, pinche vieja! ¡Me pones nervioso! Una camba. Justamente eso quería esperar. Dije, no, me voy a esperar tantito. A ver si me encuentro una amarilla. Pero bueno. Ni paper. La guardo por aquí y ahorita veo cómo me conviene utilizarla. Ah, sí. Para los que no saben qué es una camba. Una camba es un lugar en donde se guardan vinos. A ver, pincharle. ¿Cómo llego a donde estás tú? Ah, por aquí. Un poco de munición. ¡Helpme, Leon! Güey, no mames. Qué escándalo. Ay, una pinche cinta. Ahora sí, baby. Te voy a hacer mía. Oh, sí, baby. ¿Cómo verga lo supo, güey? Güey, son zombies. No, telépatas. No me jodas. Amateurs. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. Qué perga, güey. En serio. ¿Esto dónde está, güey? Ok. A ver, por aquí hay otro tesoro, ¿no? ¿O no? No, es más adelante. Ox. Miren, y aquí está el último videojuego. El último videojuego. El último minijuego, güey. A ver. ¿Qué me regala cuando hago el último? No me acuerdo. Misiones. Misiones de rifle. Ajá, ajá, ajá. A ver, antes de hablar con él. Vamos a hacer el pinche minijuego. ¡Welcome! ¿Sabes qué pedo, pinche buhonero? Cómo me gustan a mí las cosas. A ver, déjame cambio al tecladillo. Ajá. Hacemos esto para acá. Me acomodo bien el cablecito del mouse. Ahí está. A ver. ¿Cómo se corre con este, güey? Bueno, con el teclado. No sé. ¿Con shift? Ah, sí, con shift. Ok. Mierda. Hay demasiadas aglis aquí. Ah, no seas mamón. ¡Ah! No seas mamón. Estaba apuntando más a la izquierda. ¿Qué pinche chingadera es esa, güey? No mames. No hice nada, güey. No, pues no. Todo. Ay. ¿Saben qué es lo peor? Que le pegué a todos, güey. Ja, ja, ja. Qué mamón, güey. Ay, pinche Ashley. Inútil, güey. A ver, lo voy a hacer más a la izquierdita. Que tenga un poco más de ángulo. A ver, más por aquí. Muere. 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 Muérete. Pegamos a eso. Le pegamos a este 2D. A ver, me voy a hacer más para allá, porque si no. A ver, pinche a la pedorra, quítate. Desde aquí le podemos dar bien a esta vieja. Very good. Tiempo de recarga. Ahí está, corre. Ahí, quédate. Ahí está uno. Ahí está el otro. Mierda. No mames, dale, güey. Ahí está ese. Ahí está este. Hacemos una pequeña recarga. Matamos por aquí. Matamos por acá. Le disparamos a esa madre. No le alcancé a dar. Y este. Ahí está. Ahora sí no le dimos ni una vez a la pendeja de Ashley. Cuatro mil puntotes, güey, eh. Ah, no mames. Casi. Ya nos suelta uno. Ahí está. Lo volvemos a hacer. No, puse el modo de juego A. No lo puedo quitar. A ver, déjame. Me salgo así directamente. Sí, ahí está. Ok. Volteamos por acá. Modo de juego D. Ahí está. Uy. Ahí está este. Ahí está este. Ay, no mames, güey. ¿Qué pedo, güey? Pinche Splash, güey. A la verga, güey. No mames. Pinche Speed 4 que traían esos cabrones, güey. Eso no es justo. No. 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 Pégale a esta madre. Pégale a esta madre. Pégale a este cabrón. Corre para este lado. Pégale a esta cabrona. Ah, no le alcancé a dar. Qué poca madre. Ah, es que ya no tenía. Ah, munición. Pinches mamadas. Vamos a esta. Y le damos a esta. A la madre. No seas cabrón, güey. Qué dory hardcore fue eso, güey. Ahí está. Número de premio 6. Ya tenemos todas las chapas conseguidas. Y ya nos podemos ir. Vámonos, pues. A ver, señor bonero. Écheme. Écheme mis chapas. Has ganado 6 chapas. Has completado 4 líneas de la acusación. Uh, logo desbloqueado. ¿Cuál es su valor? Has conseguido 50.000 pesetas. A ver, llaves y tesoros. ¿Cuáles son las últimas que me dan? Supongo que son los últimos ganados, ¿no? Sí. A ver. No, este es el bonero. Aquí está. Ey. ¡Cógelo! 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 Te cogí. Te cogí. Se está agarrando un huevo, güey. Ja, ja. ¡Muérate! ¡Muérate! ¿Dónde está? Pues, por aquí ando, güey. ¿Y tú? Está en la trampa. ¡Está en la trampa! Este es el pinche... Este pinche Rambo lo maté en el episodio anterior. Eh, no fue muy difícil, la verdad. Pero este era medio castroso. Igual lo vieron en cámara rápida. O lo están viendo en cámara rápida. En el coso. Entonces, no sé. A ver. Ahora sí. Vamos con el bonero. Con el que me vende cosillas. Y vamos a ver qué hay por aquí. Ah, chaleco antibalas. ¡Uh! Con ese chaleco blindado te sentirás más seguro. Reduce los daños recibidos en un 30%. Creo que este me lo puedo poner yo. O se lo puedo poner a Ashley. Tengo cierto recuerdo. Pero no sé. A ver. ¿Era todo? Sí. Y me quedan solamente 20.000 pesetas, güey. Verga, güey. Ay, quiero mejorar la striker, güey. Ya sé que no tengo dinero. No me molestes. Ahí está el chaleco antibalas. Podría hasta vender otra vez la pinche chingadera esa del coso, güey. A ver. La hierba amarilla me dan 3.000 por ella nada más. 20.000 por la verde y la roja. Podría vender esta, güey. Y mejorar todo lo demás. Pero no sé. Es que me duele porque ya gasté en ella. A ver. Vamos a ver si conseguimos más dinero. No hay fucking falla. Ay, miren. Ahí está. Ahí traigo el chaleco. Pero no. No me ocupo de espacio en el inventario. Juraría que sí. Pero bueno. Juraría muchas cosas. Y son cosas que no han pasado. A ver. Vamos a mover esto por aquí. Vamos a mover esto por acá. Perfecto. ¿Quién fue el puto? Hola, pusis. Abranme. Abranme, putos. Abranme. Pinches maricones. O sea, solo desde acá me van a abrir, ¿verdad? No le dije. Ok. No haránse, putos. ¿Ya puedo abrir? ¿Cómo abro esto? ¿Alguien va a venir a abrirme? ¿Qué hago? Chinga. ¿Qué hago? ¿Ya? Pobre telión. A ver. Vamos por acá. Abranme, putos. ¡Quiero entrar! Ahí vienen otros. Ah, puta madre. Eso no es justo, güey. ¿Es desde ahí? ¿Desde ahí hay algo? A ver. Es que hay un bujero. No veo nada. Chinga. ¿Cómo entro? A ver, pinche mapa. Ajá, ajá, ajá. A mi espalda. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo verga entro? Si estos güeyes no me abren, no sé cómo entrar. ¿Qué es esto? Ay, miren. Una esmeralda. Supongo que tengo que matar al último nada más, ¿no? Ya se murió, ya puedo pasar. ¡Quiero pasar! Ahí vienen otros dos. Supongo que tengo que matar a todos. Al parecer. Güey, ¿por qué se volvió a cerrar? Ya. Gracias. Unas pesetas, unas pesetas y ya. Fue todo lo que me dieron estos güeyes, en serio. Aquí hay un dude. Y no sé dónde está. Ah, ya te vi. Ahorita ya mi pistolita ya es bien pinche asesina, ¿eh? No, mamen. Ya bajó un chingo de sangre. Los pinches aldeanos los mataba de dos balazos, güey. Les diera donde les diera. Juemonos. ¿Dónde más hay un tesoro? De una vez para saber. Ay, miren, justo aquí. Aquí. ¿Qué es eso? Has cogido reloj de bolsillo. Vamos a guardar. Ahí está. Perfecto. Ahora. ¿Por aquí llegué? Ah, no. Por aquí no puedo ir. ¿Por qué? No sé. Tengo que ir para acá. Ok. Supongo que aquí tengo que matar a un mini jefe. ¿Es una sección especial en donde tengo que matar a un chingo de güeyes? Ya no sé. Uh, qué miedo. No, sí. Aquí tengo que matar a un jefe. Creo. Tengo ligero recuerdo. Parece que está... Necesito encetar una... La puerta está fría. Debe ser algún tipo de cámara frigorífica. Ok. Ok. Unas balas de rifle. Aquí una esmeraldilla. Qué rico. Me encanta cómo son tan lindos de dejarme tesoros por todos lados. Qué buen detalle de estos zombies ganados, ¿eh? Qué buen pinche detalle. Sí, aquí hay... Es que este es un mini jefe. No sé qué hacer. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Esto es un instrumental de investigación. Me pregunto para qué lo estarán empleando. Ajá, ajá, ajá. A ver. Ese es el señor mini jefe. Ajá, ajá, ajá. Comprobar. Está cerrada. Ok. Está cerrada. Algo debe estar bloqueando la puerta en el interior. ¿Qué hay? ¿Hay nada? Ux. Comprobar. Parece que estaban efectuando... ¿Qué? Una autopsia. ¿No puedo quitar lo que está estorbando? No. ¿Y cómo abro aquí? Activar, sí. ¿Esto cómo funcionaba? Ah, nada más cambia los lugares. Ok. Ya. Ah, entonces azul. Y ahí sería verde. Verde hacia acá. El amarillo ahí está bien. Y nada más volvemos a cambiar el rojo. Ahí está. Pinche sistema de seguridad con un pinche minijuego, güey. No mames. Cagada la empresa que tenga una madre así, güey. En serio. Noticias de Luis parte 3. Los monstruos, las monstruosas criaturas como el gigante y los novistadors, no sé qué son los novistadors, son menos productos intermedios de los aberrantes y diabólicos experimentos efectuados en especímenes que alguna vez fueron humanos. Pero hay un tipo de criaturas que se desmarca del resto. Estas criaturas se llaman regeneradores. Ah, ya. Estos son estos putos. Ah, ya. Destruir las sanguijuelas parasitarias. He averiguado que la mayor parte de las regeneraciones portan cierta cantidad de plagas mutadas. Para matar a los regeneradores hay que acabar con todas y cada una de ellas. Entonces, necesito comprar ahora sí la mira térmica. Que muy probablemente ya me la estén vendiendo. Miren, aquí está la cosa de acceso. Y ahí viene ese güey. Voy a agarrar esto. Yo me largo. La, 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 la. ¿Me sigue? No sé. Quiero matarlo. Pero... No sé dónde esté tu cocoso, pero te pegaré en muchos lados a ver en dónde aparece. ¡Ah! ¡Puto! A ver. Una de estas. ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡Es neta, güey! ¿Dónde le puedo pegar? ¡Muévete! ¡Ah! ¡Puta madre, güey! Güey, eres castroso como solo la chingada, güey. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ah! ¡Que la puta madre! No es putos. En serio, ¿verdad? ¡Ah! Estaba la puta mira térmica. No vi que ya me la vendían, güey. Vale, madres. ¡Ah! No me molestes, güey. A ver. Me voy a aventar por aquí. Y voy a ver si me puedo regresar. Para comprar la pinche mira térmica. Has abierto. ¿Dónde abrí? ¿Dónde estoy? Pero si tenía un buhonero más cerca. ¿Qué pedo? A ver. Me regreso por aquí mismo. ¿Y es por acá, creo? Sí, es aquí. ¡Ajá! Ah, que la re chingadísima madre. Duplex. Muerto. Ah, ¿todavía falta alguien más? No, parece que no. Ok. Déjenme ver si sí me la vendes. Si no, pues ya me chingué. Las notas de Lee sugerían que con la mira térmica podías darle en partes específicas del cuerpo. ¿Mira de rifle? No. Mira lanzaminas. Ah, entonces no. Todavía no me la venden. Ok. Está bien, yo exageré. Ah, los quiero matar porque me van a dar tesoritos pero es que no sé cómo matarlos sin la mira. La verdad es que no me acuerdo. Juraría que me gastaba todas mis pinches municiones intentando matar a esos pendejos. Lo juraría. Creo que le puedo disparar a uno de estos. Ok. Ven, baby. Te estoy esperando, chiquito. Acércate lo suficiente, baby. Y te voy a volar todos y cada uno de tus... ¡Ah, qué verga! ¿De dónde salió, güey? ¡Ah! Eso fue injusto, güey. Ah, no mames, pinche redos puto, güey. Me cago en la hostia, tío. Jolines, macho. Corre, corre. Corre, corre. Abre estas pinches puertas. No, qué mamada. No le di, güey. No seas mamón, güey. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Se pueden ir a la verguísima los dos, güey. Pero a la puta verguísima, güey. Ay, no seas mamón. Estoy avanzando, mamada. Ya me mató. Ay, chinga tu madre, güey. Ay, pinches. Esos monstruos son demasiado injustos, ¿saben? A ver. Pues entonces ya me voy. No los voy a intentar matar porque no mames. O los tenía que matar aquí adentro. Abro. O aquí había algo. No, creo que aquí está la mira. La mira térmica. A ver. Por aquí debe de haber algo. Yo sé que por aquí debe de haber algo. ¿Qué decía? Está tan juguelado que no se abre. Pero yo sé que aquí hay algo. A huevo, sé que aquí hay algo. Esto debe ser un reprogramador de tarjetas. Quizá podré reescribir los datos de mi tarjeta y convertirlo en una llave diferente. Ok. Llave de acceso a la zona del vertedero. Utilizar. Esto es una especie de dispositivo criogénico. Apagarlos y... Ah, sí, miren. Ahí está la pinche mira. Pero se van a descongelar estos putos que están aquí. Estos cuerpos deben estar criogenizados. Con el parásito todavía en su interior. Me duda. Jodienda. Jodienda, güey. Ser uno de ellos. A ver. Casi bien casual se abre súper rápido esa madre, eh. Coger mira infrarroja. Ahí está. Se ha cerrado la puerta mágicamente, güey. O sea, la mira infrarroja tiene un dispositivo súper ultra secreto, güey. Con el que... ¿Qué pasa si no llegas aquí con rifle, güey? Si no tienes rifle, güey. Me pregunto. Me da la curiosidad, güey. Ya tiene la mira infrarroja, sí. Hola, puto. Ahí va uno. Ahí van dos. Ah, no te di. No. Ah, vale, madres. Tiré un vaso. Tiré un vaso. Ey. Ah, puta madre, güey. Ya muérete, cosa... ¿Exploto? Bueno, ya no tenía nada del vaso. Por lo menos. Es que le iba a empezar a apuntar con el mouse y tenía el vaso cerca y lo empujé y lo tiré. Soy bien pendejo a veces. Ahí está. Por aquí no había nada. Comprobar. No, estos cuerpos, blablabla, sí. Mapa. Ok, nada, 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 nada de tesoros. Ok, ya me puedo ir más tranquilamente. A ver, siguen aquí, putos. Aquí hay uno, ¿no? Sí. Ey. A ver, lo voy a hacer con el pinche mouse. Que no quiero desperdiciar mis balitas. Muérete. Y muérete. Y debe de venir otro por acá. Busco aquí. Busco aquí. Y ahí está. Perfecto. Ay, qué rico explotan. Dame dinero. Puta. Ahí está. Y supongo que la llave actualizada es para esto. Está cerrada. Tienen bla, 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 bla. Puerta que no sé qué. Cerradora de colonia. El punto es que ya la podemos abrir. Tú ábrela, pinche león. Este episodio lo voy a hacer un poco más largo de lo normal. Porque, pues, les debo el coso. Lo del último episodio. Que, bueno, no fue mi culpa. Pero, vale, se los debo. Me voy a quedar con esto. No se ve nada de mano. Es en serio que no se van a mover, güey. Ay, no le di. Puto. O sea, porque es que cuando están agachados ya no los puedo agarrar. Y si les tiro... A ver, lo voy a volver a intentar con este de acá. A ver, ahí. No, ya no los puedo agarrar cuando están agachados. Bueno, ni modo. Pero les voy a quitar su lugar de campeón. O sea, me dieron tres intentos y ya. Ok. Se cayó. Se cayó. También se cayó. Los estoy esperando, babies. Ahí viene por acá. Ah, me estoy asegurando. Ya, vete. Aquí debería haber cosas, ¿no? No. No. Ok. ¿Cómo estás, bruda? Ay, qué fácil te moriste. Tírate, puto. Dame algo. Muy bien, dinero. Perfecto. Sí me gusta que me hagan caso, putos. Este es el vertedero. Quizá lleve a los niveles inferiores. Una hierveja verde. Una hierveja amarilla. Por cierto... A ver. Me voy a regresar. Esperen, esperen, esperen. Me voy a regresar. Ya les dije que este episodio va a ser largo. Así que ni sé qué. Me voy a regresar porque... ¿Recuerdan el primer regenerador que nos encontramos? Bueno, no creo que sea uno de los que estaban en la... Ahora sí que de los que estaban juntos en la habitación. En el pasillo. Entonces, muy probablemente ese me dé algo más OP. Porque te tienes que regresar por él. Y si no me da algo más OP, pues tampoco pasa nada. El punto es que me va a dar 50.000 pesetas. O 5.000 pesetas, no me acuerdo. Y de eso a una patada en los huevos. Pues sinceramente prefiero eso. A ver. La, 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 la. Lo malo es que pinches municiones, eh. Ya me están escaseando otra vez. A ver. Oli, ¿sigues aquí, baby? Sí. Bien. Otra vez con el mouse. Güey, qué rico, güey. Esa punta con el mouse, en serio, güey. Vale. Dame cosas, dame cosas. Muy bien. 5.000 pesetas. Ahí está. Sinceramente es bastante dinero. Ahorita que estoy sufriendo de dinero. Así que... Ay, perdón, güey. No mames. Ah, sí. Este, es bastante dinero. Porque ahorita estoy sufriendo de... De dinero. Así que, bueno. X, ¿no? X, yo, los swags. Somos chavos mil. Tres de pastor sin cilantro. Ble, ble, bla, bla. Ble, ble, blu, blu, blu. Si cuidan, se la lavan y se la super, super, super... No sé. Eso, güey. Vamos a seguir con este. Madre. Unos 10 minutillos más. Y a ver qué show. Me encanta la música tan... En ambiente que tenía este juego. Solo un botón de registros de vestido de basura. No hay nada útil en realidad. ¿Esto qué es? Es un interruptor de seguridad para la parte de la izquierda. Y luego... ¿Por qué no la pulso? Mientras computadora es del año del caldo, güey. Nada. No. Ok. Muy bien. Ay, típica Ashley, güey. Creo que no hay nada. Cállate, chingada. O sea, ya me enseñan por adelantado que están ahí. Bueno. Ah, pues... Me... Los mato a la YOLO. A ver, primero los voy a tirar. Voy a tumbar la piedra. Ponga ese puto. Les voy a aventar una granadita de estas. Ay, nada más le dio al de atrás. Bueno. Ya cállate, puta madre. Ya estoy aquí, verga. Que te calles, puta madre, güey. Verga. Está cerrada. Necesito la tarjeta de acceso. A ver. No mames, pinche Ashley, güey. Cómo me hacen cabronar la pendeja. Supongo que no tendré que ir por aquí, ¿no? Bueno, a ver. Ok. Bla, bla, bla. Bla, bla. Supongo que aquí estará la tarjeta de acceso. Supongo. Lo ignoro. Escucho, escucho varitas de edictificadoras. Y la siento que están por aquí. Nadie me cogió. Por lo menos no hoy. A ver. Si hay una pistola, es solo la de que se venga. Largo. Ay, no mames. Si le había dado. Largo. Vete. Largo. Largo. Ay, no sean ramones, güey. A ver. Ahí está. Mucho pedo, pinche cosa. ¿Quién falta? ¿Ya fueron todos? Ahora sí. Muy bien, vamos a investigar un poco por aquí. Una granada de flash. Nunca está de más. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué es lo que aparece en estas radiografías? No sé. ¿Fetos, güey? ¿Fetos muertos? No sé, güey. ¿Será lo mismo? Ok. ¿Aquí hay cajas? ¿Ninguna caja? No. Ok. Ah, municiones de escopeta. Miam, 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 miam. No, pim. Ajá, ajá, ajá. Voy a abrir hacia acá o abrir hacia acá. Vamos a abrir esta que no es un cambio de zona. Ok. Hierba verde, una máquina de escribir. Vamos a volver a guardar. Ok. Otra hierba verde que vamos a dejar por acá. Una granita de flash que vamos a dejar por acá. Vamos a volver a agarrar la TMP. Y vamos a no sé dónde que tengo que ir. Ok. Tengo que conseguir la tarjeta de acceso para liberar a la pendeja de Ashley. Mira cuánto instrumento de laboratorio. Ajá, 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 ajá. Nada, 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 nada. Ok. Ahí me viene algo. Un regenerador más OP. Qué feo. Ahí está. Mouse. Mouse, mouse, mouse. Ahí no le di. Claro. Muere. 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 Ey, ¿por qué me explotas? Ah, creo que tiene algo cosas en la espalda. Sí. No, puto, no. Ah, lo tengo que tirar, creo. Ah. Pórtale una pierna, güey. Muévete. Ahí está. Ahí le veo la espalda. Y desde aquí le puedo dar. Ahí está. Cuarto. Ha escogido tarjeta de acceso del almacén. Creo que le podía disparar a esta madre y también lo tiraba. Pero bueno. Ya no pasa nada. A ver, unas balas de rifle. Gracias por el pequeño huesito que me avientan. Ajá, 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 ajá. Aquí no. Primero me paso para acá. A ver. Uf. Vamos a ver qué hay por aquí. Eh, comprobar. Esto parece un tejido vivo. Pero, ¿de qué? No sé. Yo ya lo dije. Fetos muertos, güey. Soy una mierda de persona. No sé, güey. Solo es un comentario. No me juzguen. Ah. Abrir. Ok. Ok. Más balas de rifle. Gracias. Ah. Ajá. Ajá. Nada. Ok. Ajá. Ajá. Déjenme ver el mapa. Ok. Ahí hay un buen héroe y bla, bla, bla. Ox. Cambio de arma. Nada más. No hay cualquier cosa. Ey. Cambié de zona. No quería cambiar de zona. Antes de. Ah, esta es la misma zona de aquí. Ah, ok. Sí. Les iba a decir. Ay, creo que aquí hay cuervos. Ya los vi. No sé si les voy a dar con esta manera. A ver, lo intentaré con el mouse. Pop. 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 Y. Y. Creo que me faltaron los de abajo entonces nada más, ¿no? Ganada, munición, pesetas. Y. Un poquito más de pesetas. Hola señor bonero, ¿cómo está usted? ¿Qué trucamos? ¿La striker o el rifle? No me alcanza para... Porque del rifle lo que me falta es el especial. Entonces son 80 mil, no me alcanza. Y de este me alcanza para los dos. De hecho. Curiosamente. Y me faltaría el último. La capacidad de la potencia. Potencia de 12, güey. A la verga, güey. Y capacidad de 28. Más la especial. Que me daría la capacidad de 100. Pero bueno gente. Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Ya sé. Muchas gracias por ver. Suscribirse. Y comentar. Una disculpa de nuevo. Porque el episodio anterior no lo habían podido ver bien. De verdad. Pues es mal rollo. O sea. No. No. No me gustaría que fuera así. Pero bueno. A veces uno no puede evitarlo. Y si no hubiera grabado. Pues lo hubiera. Vuelto a grabar sin ningún problema. Pero pues bueno. Así que bueno gente. Ya sé. Muchas gracias por ver. Suscribirse. Y comentar. Espero que les haya encantado este pequeño videito. Ya saben que si les gustó. Dejen su like. Si no les gustó. Pueden dejar su dislike. Pero ya saben que me vale verga. Así que bueno gente. Un pinche besote a todos. Nos vemos hasta la siguiente. Los amo a todos. Chaufas.